Música Muy buenas noches Gran Canaria, bienvenidos, bienvenidos Bienvenidas a este espacio, el espacio en persona Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8 Y como no, también a través de internet, www.canal13digital.es Ahí vamos a hablar del municipio de Mogán Y para ello tenemos a Onalia Bueno, concejala del Partido SIUCA y Mogán Muy buenas noches y bienvenida Onalia Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación Y junto a Onalia también está Mensei Navarro, portavoz del Partido SIUCA y Mogán Muy buenas noches, Mensei, bienvenido Muchísimas gracias María Empezamos, si te parece Mensei, con una pregunta El pasado jueves 31 de mayo se aprobaron en el pleno, en el mes de mayo, los presupuestos 2012 ¿Es normal tanto retraso en ello? Estamos ya casi a mediados del Ecuador del año, del año 2012 ¿Tanto retraso a qué se debió? Nosotros entendemos que el retraso con el que se han llevado a cabo la aprobación de los presupuestos Pues la parálisis política y administrativa que venimos nosotros de alguna manera manifestando Desde prácticamente el comienzo de la legislatura del pasado mes de junio del 2011 Unos presupuestos que llegan tarde, unos presupuestos que bajo nuestro punto de vista no se adaptan a la realidad social Que a día de hoy está padeciendo el municipio de Mogán Y un presupuesto que también adolece de documentos que nosotros entendemos que son imprescindibles Y que debieran costar en el presupuesto y que sin embargo no costaban Es precisamente por eso por lo que nosotros votamos en contra Y nos hemos reservado nuestro derecho a impugnarlo en todo caso ante quien corresponda Porque entendemos que no es un expediente que se llevase al pleno en las condiciones en las que se debiera Entonces claro, un presupuesto que llega ahora prácticamente en el segundo semestre del correspondiente año Pues nosotros entendemos como te decía que se debe a la parálisis política y administrativa Que se lleva protagonizando por parte del grupo de gobierno en Mogán Y un presupuesto que está pues de alguna manera plagado de muchísimas incongruencias A la hora de asignar qué partida según a qué dinero según a qué partida Pero lo que más destacaría de ese presupuesto Yo lo que más destacaría de ese presupuesto muy muy globalmente Si quieres ahora profundizamos un poco en ello Son la configuración de determinadas partidas con el único objeto de poder sacar un dinero de una partida E incluirlo en otro según las necesidades del momento Y según las necesidades con las que se vaya encontrando el grupo de gobierno Lo que evidencia evidentemente que no hay un objetivo Sino que es todo improvisación continua y constante Y según qué problema se me vaya planteando Pues voy cogiendo unos dineros de unas partidas y los voy metiendo en otras De tal forma que la planificación brilla por su ausencia a la hora de redactar el presupuesto El tema de servicios sociales ¿Onele querías hablar? No, yo lo que quería comentar era, como bien decía el compañero Menzey Que los presupuestos llegan tarde y bueno, eso sí que lo podemos entender Un grupo de gobierno que acaba de ser recientemente elegido el pasado 11 de mayo El 22 de mayo del 2011, que es cuando fueron las elecciones Pero es que estamos hablando ya de un alcalde que lleva nueve años Y para culminar esta legislatura, el 2015 Y que, hombre, lo que no es admisible es que los presupuestos lleguen mal y tarde Lo que hablaba el compañero Menzey, por ejemplo Que nosotros votamos en contra Una de las cosas fue porque no traía la liquidación por partidas del presupuesto Cuando la ley te dice Una, que el presupuesto tiene que estar aprobado 31 de diciembre del 2011 en este caso Y otra, que la liquidación por partidas tiene que estar aprobado en pleno el 1 de marzo Hemos aprobado los presupuestos del 2012 Que bueno, que ahora está en el periodo de alegaciones Y todavía no hemos aprobado la liquidación en pleno a 1 de marzo Esas, entre otras tantas Entonces, lo que no entendemos es el porqué Lo preguntamos en el pleno Pero bueno, la justificación de ello fue pasar el rodillo Prácticamente la concejal de Hacienda Dedicó en el primer turno y el segundo en turno de intervenciones Tres minutos a un presupuesto que tiene mil folios de folios Es decir, de documentación, mil folios Que para nosotros prepararnos los tuvimos que tener dos semanas intensas Porque es un presupuesto denso Estamos hablando de 30,8 millones de euros Que es mucho dinero para el municipio de Mogán Y bueno, lo que echamos de menos es eso También echamos de menos que Mensei y el resto de los portavoces de la oposición Le pidieran en este caso al alcalde Que es el que modera los plenos y el que los preside Un más tiempo de los 5 minutos habituales que nos suele dar Ya que es una materia bastante densa Y que afecta a 23.500 personas aproximadamente en el municipio de Mogán La cual se nos negó Es decir, nosotros le pedíamos un debate Que fuera por lo menos de 10 o 15 minutos por cada portavoz Eso fue negado, bueno, y de hecho fue que pasó el rodillo Y no nos dio la oportunidad Pero bueno, para eso están estos medios de comunicación Para hacerles ver a la población Cuál ha sido la realidad del presupuesto de Mogán Y que, bueno, y una vez más Cómo se actúa en este caso el alcalde y su grupo de gobierno ¿En el tema de personal o en alian? ¿En el presupuesto? Sí Bueno, el personal supera el 60% del presupuesto Es decir, más de la mitad del presupuesto De los 30,8 millones de euros Se lo lleva el personal Y después el resto prácticamente Los gastos corrientes que es el capítulo 2 Y dentro de ese capítulo 2 también Los casi 3 millones de euros Que se llevan las dos empresas municipales En materia de personal Nosotros no entendemos, por ejemplo Una de las cosas del presupuesto No entendemos cómo se sacan Determinadas plazas vacantes para el 2012 En este caso ponemos Cómo es posible que se saque una vacante De aparejador y de delineante Cuando después todos los proyectos Tanto de ingeniería Como proyectos de obra Se externalizan Con un coste superior Al medio millón de euros anuales Entonces Explica, perdona Donalia A los televidentes Cuando hablas de se externalizan Porque estás hablando De que no se convocan plazas De aparejador Y de arquitecto Para el ayuntamiento En cambio se externalizan servicios Lo que quiero decir Es que el ayuntamiento Tiene una partida Donde según los criterios de ellos Por ejemplo Por poner un ejemplo Vamos a sacar Que es el caso que pasó Vamos a sacar un proyecto A la calle Para que lo coja una empresa privada Para la radiación De un proyecto X No vamos a poner ningún caso Entonces Eso saca afuera A concurso Si no supera una cantidad de dinero Por ejemplo Los 18 mil euros Se da a dedo Directamente por parte Del grupo de gobierno Y bueno Y se redacta el proyecto Y así tenemos Muchísimo dinero en la calle Muchísimos proyectos Guardados en un cajón Porque una cosa Es redactar un proyecto Y otra cosa después Que se tenga dinero Para realizar la obra del proyecto Que es el caso Tenemos muchísimo dinero Que se ha despilfarrado En redacciones de proyectos Que están guardados en un cajón O están en el archivo municipal De Mogán Pero no hay dinero Para ejecutar la obra Y bueno Le puedo poner Dos ejemplos claros Como puede ser La avenida de Mogán En Puerto Rico En la urbanización turística De Puerto Rico O la avenida Doresti Molina Donde nos encontramos Que en su día Se hizo la reforma La remodelación En su conjunto De lo que son Los viales Lo que es el alumbrado El entubado De todo el cableado Y demás Y nos encontramos A día de hoy Después de dos o tres años Hechas y pavimentadas Y repuestos Lo que son las aceras Nuevas todas Nos encontramos Que sigue persistiendo Las farolas nuevas Con las farolas viejas Entonces Eso que ha ocasionado Pues que el proyecto Original No se llevó a cabo No se contempló El proyecto eléctrico Que es el que le tiene Que dar el visto bueno Para que la farola vieja Se haya retirado Y que esté En perfectas condiciones La farola nueva Pues ahora Han tenido que cargar Un nuevo proyecto eléctrico Para esas dos viales Donde lo que va a suponer Por un valor De seis mil euros Cada proyecto La avenida Mogán Y la avenida Doresti Molina Y lo que supone Después la obra Pero es que no hay dinero Para obra Esas farolas Se terminarán quedando ahí Hasta que en su momento Haya dinero Para poder quitar una Y dejar la otra colocada Porque lo que eso supone También Es que el pavimento Que se puso nuevo En la acera Se tiene que volver a levantar Lo que ocasiona eso Entonces cuando los ciudadanos Se enfadan demasiado Y dicen Bueno pero si es que esta obra La acabas de hacer Hace dos años ¿Cómo es posible? Que ahora vas a tener Que volver a levantar la acera Que hace dos años Se terminó la obra Y nuevamente Ocasionar molestias Y es cuando los ciudadanos Se enfaden Los vecinos Y dicen Pero bueno ¿Qué están haciendo Con nuestro dinero? Lo están tirando Por la borda Y bueno y así Muchísimos y muchísimos Ejemplos que tenemos Pero bueno La entrevista no da para eso Pero sí decir que el presupuesto Como dijo el compañero Mensey Es un presupuesto En base A una improvisación Constante y sonante Porque usted compara Los presupuestos De otros ayuntamientos Como hemos hecho nosotros En base a un estudio Y por lo menos Ve la programación O ve Los objetivos Alcanzar Durante un año Bien es cierto Que el presupuesto También lleva En una parte del presupuesto Obras cuatrianuales Es decir a cuatro años Pero fíjese que curioso Que hay obras De esos cuatro años Es decir de 2012 Al 2015 Donde se repiten Obras que ya Se hicieron en el 2011 Y las tienen presupuestadas Para realizarse En el 2013 O en el 2014 Como puede ser La calle La Verga Ubicada en la famosa Urbanización de Anfi del Mar O la calle Pedro Betancor En el barrio de Beneguera Que se asfaltó Precisamente En época electoral En abril del 2011 Pues ellos la vuelven A colocar Como obra cuatrianual En el presupuesto Del 2012 Entonces Esas son todas Las alegaciones Entre otras tantas Que vamos a presentar Porque no hay Una realidad De proyecto Y de presupuesto Para el municipio De Mogán Y bueno Y así podemos Estar hablando De infinidad De despropósitos Que tiene el presupuesto Lo último Para hacer una reseña Ellos tienen contemplado Por ejemplo Que ahora vienen Las fiestas del Carmen De Playa de Mogán Y de Arguineguín Ellos tienen contemplado En el presupuesto 105.000 euros Para los dos barrios Y bueno Y hace dos semanas Fue a la junta De gobierno local La aprobación Del programa De las fiestas del Carmen De Arguineguín Con un importe De 90.000 euros Eso que quiere decir Que para Playa de Mogán Van a haber 15.000 euros Los sobrantes A 105.000 euros O a 110.000 euros Es decir Ahí se han dado cuenta Y han dicho Bueno pues La realidad del presupuesto No es La realidad Del día a día Del grupo de gobierno Entonces Eso es uno De los tantos Despropósitos Que tiene el presupuesto Municipal Que es simplemente La realidad De lo que es El grupo de gobierno Instalado en la improvisación Instalado en la falta De liderazgo Instalado en la falta De gestión Y así Muchísimas cosas más Y en el capítulo 2 No se recoge como ingreso El agua de Puerto Rico Y Amadores Así es El 27 de mayo El 27 de enero 27 de enero Sí Exacto El 27 de enero Después de nosotros Hacer una pregunta Al alcalde El día anterior El 26 de enero Que qué pasaba Con el agua de Puerto Rico Porque Puerto Rico Es una empresa Que suministra el agua A la organización En Puerto Rico Y Amadores Desde que se empezó Su construcción Pues en Hubo un acuerdo plenario Del año 1987 Donde decía Que se le prorrogaba A la empresa Suministradora En este caso Puerto Rico S.A. El suministro de agua Y que se le vencía Pues el 27 de enero Del 2012 Nosotros le dijimos El pleno anterior El 26 de enero Del 2012 Al alcalde Le pusimos en conocimiento Oiga qué va a pasar Con el agua de Puerto Rico Que ya se le vence La prórroga No cabe ninguna prórroga más Y qué va a pasar Con el agua Pues al día siguiente Ese famoso 27 de enero El alcalde Le comunica A la empresa Puerto Rico S.A. Que a partir de ahora Ellos son Los titulares Del suministro Del agua De Puerto Rico Pero bueno Pleno tras pleno Le hemos dicho Al señor alcalde Que qué pasa Con ese agua Y no nos contesta Es decir No hay ningún documento Más en el ayuntamiento Que obre en el expediente Sino simplemente El comunicado Que hace el alcalde A la empresa Puerto Rico S.A. Diciéndole que ellos Son titulares Pero bueno No hay nada más Y es una pregunta Que nunca contesta Pero es lo que decimos Nosotros Y se lo dijimos En el último pleno Qué va a pasar Si algún día Que Dios no lo quiera Pasa una desgracia Como pasó en Beneguera Hace poco menos de un mes Donde el agua Estaba contaminada Por una bacteria Si eso sucede En Puerto Rico ¿Quién va a ser El responsable? Porque el ayuntamiento Ya ha dicho Que es el titular Del suministro de agua Entonces Si algún día Pasa algo Que Dios no lo quiera Y más en una urbanización Como es Puerto Rico Y Amadores Pues la responsabilidad Directa Es del ayuntamiento Pero bueno Es como todas las cosas Que pasan en el municipio De Mogán Gobernados por el señor González Una dejación De sus funciones Y bueno Y cuando viene el peligro O el peligro está cercano a él Pues es cuando realmente Actúa Y cuando actúa Le sale mal Entonces La falta de previsión Constante y sonante A la que estamos sometidos Que siempre parece Que el municipio de Mogán Está en el filo de un cuchillo Entonces Eso es lo que realmente Está sucediendo Con Puerto Rico Y creo que también Mencé Determinados Promotores ¿No? De Puerto Rico Sí Determinados Juntas de propietarios Determinadas comunidades De propietarios Se están Están formulando La pregunta De oiga ¿Por qué Puerto Rico A día de hoy Sigue cobrando El suministro de agua A los complejos turísticos O a otros complejos Que ya no son tan turísticos Si el titular Del agua De tenerlo Del ayuntamiento Nosotros lo que no entendemos Es por qué Tenemos que seguir Pagándole el suministro De agua A Puerto Rico O sea Cuando entendemos Desde la comunicación Del señor González A Puerto Rico Sociedad Anónima En la que le trasladaba Que el titular del agua Era el ayuntamiento Ellos entienden Que de alguna forma A quien le hay que pagar Es el ayuntamiento Y quien tiene que venir A leer los contadores Es el trabajador Del ayuntamiento Y no pues Como venía sucediendo Hasta ahora El trabajador particular De Puerto Rico S.A. Entonces Por parte de algunas Comunidades de propietarios Se está un poco Trabajando O dialogando En el sentido de que Oye Vamos a redactar nosotros Una carta Una comunicación Un buro fax Dirigido a Puerto Rico Sociedad Anónima Trasladándole Esta inquietud Por parte de muchas Comunidades de propietarios De Puerto Rico Oiga Si lo cierto es Que el ayuntamiento Es el titular del agua ¿Por qué nosotros Como comunidad de propietarios Tenemos que continuar Pagándole a usted Puerto Rico S.A. Un bien que no es suyo Entonces claro En principio Se van a redactar Una serie de cartas Que se le van a trasladar Al parecer A Puerto Rico Sociedad Anónima Y esperamos De esa empresa Pues la correspondiente Respuesta Para ver Si un poco Se dilucida todo esto Y se puede arrojar Un poco de claridad Sobre el limbo económico Y el limbo jurídico Que existe a día de hoy En torno a todo Lo que tiene que ver Con el agua de Puerto Rico Porque como decía La compañera Onalia Por mucho que nosotros Les preguntemos Pleno a pleno Cuál es la realidad Actual Tanto económica Como jurídica Como laboral De los trabajadores De Puerto Rico En relación Al suministro de agua La totalidad de la misma Y demás Y lo que recibimos Por parte del grupo De gobierno Es la callada Por respuesta Entonces claro Determinadas comunidades De propietarios De Puerto Rico Han decidido Pues ante la inactividad Y la pasividad Del grupo de gobierno Tomar las riendas En el asunto Y de una forma privada Una vez más Intentar obtener Respuestas De esta empresa A ver Que solución Se le va a dar A este asunto Y sobre todo También por eso Porque Mogán está dejando De percibir Unos ingresos Como puede ser Por el agua De Puerto Rico En este caso Y no sabemos En que estado Se encuentra Es decir Una empresa privada Está explotando Un recurso Que en un comunicado El alcalde Ha dicho Que es titularidad Municipal Pero lo sigue explotando En un privado Pero es que El ayuntamiento No está recibiendo Ni percibiendo Ningún ingreso Por esa parte Ni tampoco Por la depuración Del agua Entonces Lo hemos preguntado Lo hemos solicitado Por escrito Y todavía Eso fue En el mes de enero Y todavía No hemos recibido Respuesta Por parte Del ayuntamiento Y en cuanto A educación Cultura Deporte Y servicios sociales ¿El presupuesto Cómo está estructurado? Hombre Lo que nos llama Poderosamente La atención Mariana Es que Las partidas Reconocidas Para 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 esas materias Pues no se corresponden Con la realidad Para nada O sea Lo que nos vamos a gastar O lo que el grupo de gobierno Pretende gastarse En una sola noche En una sola fiesta Que son cerca de 90.000 euros Es prácticamente Todo el presupuesto Que tiene establecido Todo el presupuesto Anual Para emergencias sociales En el ayuntamiento De ¿De qué fiesta? Estamos hablando De las fiestas del Carmen Las que están previstas Ahora en el mes de julio Una fiesta del Carmen Que cuesta Pues esa La cantidad De 90.000 euros Que se corresponde Prácticamente Con la anualidad Completa Del dinero previsto Y destinado Para ayudas De emergencia social En el ayuntamiento Nosotros lo que no nos entendemos Oiga Como usted En una sola noche Solamente una noche Se va a gastar Lo que tiene Previsto Para emergencia social Durante todo el mes de Durante todo el año 2012 Es algo que no nos cuadra Porque claro En las fiestas De Del Alguien Que no sé exactamente Cuántos días serán Pues tiene previsto Gastarse ese dinero Es algo que nosotros No entendemos Además Las becas de movilidad Para los estudiantes 20.000 euros Solo y exclusivamente 20.000 euros Para todo el año No entendemos cómo Usted se va a gastar 20.000 euros Para becas de transporte Para nuestros estudiantes Y después usted se gasta En una sola noche En una sola actuación 40.000 euros En la actuación De un conocido artista Que va a venir aquí A Mogán Entonces claro Son esas incongruencias Que uno ve En el presupuesto En relación a esas materias Y que para nada Compartimos Con el grupo de gobierno Y más cuando Precisamente En el informe Del presupuesto La concejal de Hacienda Decía que estos presupuestos Estaban adaptados A una grave situación De crisis Y bueno Que había muchas familias Que lo estaban pasando mal De hecho por ejemplo En el área de deporte Debemos decir Que a día de hoy Hay instalaciones deportivas En el complejo Jiménez Silva De Arguineguín Como es el baño turco Y unas cosas más Que no hay dinero Para repararlas Por ejemplo La piscina de Mogán Pueblo Necesitan inyectarle Aún más 20.000 o 30.000 euros más Porque hay Deficiencias en una obra Que por cierto No se ha inaugurado Se iba a inaugurar En diciembre del 2010 Pero el vaso de la piscina Se volvió a levantar Por segunda vez Ya está cerrado Y todavía sigue cerrada Pero es que le siguen saliendo Como duendes ocultos Se puede decir Que hace que esa piscina No termine de ver la luz Nunca Y eso lo que supone Es inyectar 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 dinero Sin ningún tipo De explicaciones Que nos dan Otro ejemplo Ni dos años Ni dos años Porque todavía no hemos llegado Ni en diciembre del 2012 Y han inyectado Está totalmente Está totalmente hundido De las alegaciones Así nos va Así nos va ¿Y cómo van las negociaciones? Se ha interpuesto Se ha interpuesto Un recurso extraordinario De revisión Ante el mismo órgano Que dicta la resolución El Supremo Y que por parte De la familia Sánchez Palerón Pues está procediendo A la ejecución formal De la sentencia Para hacerse cobro De esos 4,2 millones de euros A los que ha sido Condenado el ayuntamiento A pagar Por la expropiación De los terrenos Que están por encima Del cementerio Entonces claro A día de hoy La realidad jurídica Del estado En el que se encuentra El asunto Pues un poco La desconocemos Dada la callada Que recibimos Por respuesta Por parte del grupo De gobierno Pero que hay un recurso Extraordinario de revisión Y de que al parecer Desde la familia Se está instando La ejecución de la sentencia Es la realidad más cierta A la que nosotros Hemos tenido acceso Pues está claro Que hay miembros De esa familia Que ya no están con nosotros Que han fallecido No han visto La luz en ese tema Efectivamente Uno de los hermanos Que en paz descanse Ha fallecido a día de hoy Y bueno en fin El resto de la familia Pues ha digamos Heredado Las riendas del asunto En toda esta pelea O batalla judicial Y han continuado Con el pleito A nivel de la oposición Se percibe Que está una oposición Unida Porque ustedes Pertenecen a ZUCA Está Nueva Canaria Está Partido Socialista Y está también Coalición Canaria ¿Cómo se ponen De acuerdo Distintas formaciones Políticas En contra del Partido Popular Que el grupo de gobierno Actúa? Hombre Yo diría Que efectivamente Hay una unidad Desde la oposición Pero no es una unidad En contra del Partido Popular Más bien Una unidad Si hay un común denominador De todas las siglas políticas De la oposición Es que cada una Representa una forma De gestión distinta O un deseo De gestionar Mogán Distinto Lo que cada fuerza política Con su línea Evidentemente Existen tantas Fuerzas políticas Como Formas O maneras De gestionar Que tenga cada una Entonces El común denominador De todos nosotros Todos los grupos Que conformamos la oposición Es El no estar de acuerdo Con el modelo de gestión Que se lleve protagonizando Por parte del grupo de gobierno Improvisación Incluso temeridad En algunas actuaciones Parcheo Continuo y constante Falta de liderazgo político Un montón de incongruencias Que de alguna forma Hacen que la oposición Esté Muy unida En ese sentir común De no estar de acuerdo Con la gestión Que se viene protagonizando Por parte del partido popular Si es cierto Que en un primer momento Pues Todas las fuerzas De la oposición Un poco Estábamos Conjuntas Planteábamos Emociones Conjuntas Y Trabajábamos De forma conjunta Pero que ocurre Que por ciertas Y ciertas historias Que nosotros Al día de hoy No comprendemos O por ciertos motivos Que serán Estas personas Las que los tengan que explicar Pues Algo tan Importante Como es para Siuque Nueva Canaria Como por ejemplo Fue El intentar Evitar El derribo Del campo De lucha De Mogán Presentando para ello Hasta cuatro alternativas A la demolición Y cuatro alternativas A la construcción De la parada De Guagua No recibimos El apoyo De el PSOE Ni recibimos El apoyo De coalición Canaria Algo que nos llamaba Algo que nos llamaba Pues muy mucho La atención Nosotros evidentemente Ante esto Bueno pues Ocurre dos cosas O está de acuerdo Con que se tire O no comparte Las ubicaciones O las alternativas Que nosotros Estamos planteando Lo cierto es que Cuando La representante Del PSOE Y la representante De la coalición Canaria En ese pleno Votan en contra De nuestra moción Pues el señor González Pues manifiesta Una frase Que a día de hoy Pues a nosotros Nos produce Profunda tristeza O sea Y él dijo algo así Como me alegro Que determinadas Concejales De la oposición Haya salido Del cesto De las manzanas Podridas Entonces claro Uno se para A pensar Y dice ¿De qué estamos Hablando? O sea ¿Por qué PSOE Y coalición Canaria Han dejado De tener Ese común Denominador Que tenían con nosotros En el sentido De no estar De acuerdo Con la forma De gestión Que está Protagonizando El Partido Popular Y sobre todo Después El señor González Pone esa guinda En el sentido De me alegro De que hayan salido Del cesto De las manzanas Podridas Pero bueno En fin Nosotros Vamos a continuar Haciendo la oposición Que venimos haciendo ¿Se tira o no? Perdona ¿Se tira o no El campo de lucha? Hombre Todo parece apuntar Que la decisión Última del grupo De gobierno Y del señor González Es querer Tirar el campo De lucha Todo apunta A que se va a derivar El campo de lucha Nosotros evidentemente Hemos hecho Todo lo habido Y por haber Para intentar Que ocurra Precisamente lo contrario Oiga Mantenga usted El campo de lucha Estudie usted Esta alternativa Que le estamos planteando Le hemos presentado Un proyecto viable Un proyecto real Y un proyecto ejecutable Respetando las nueve plazas Que usted nos dijo Y respetando el millón De euros Que usted nos dijo Mantenga ese campo de lucha Rehabilítelo Adáptelo Él dijo Que si usted presentaba Un proyecto Se aprobaría O no Efectivamente Él dijo Además Lo dijo Pues de aquella forma Les reto públicamente Y lo hago públicamente A que si ustedes Me traen un proyecto Que en el que quepa Nueve guaguas Y se adapte Al millón de euros Lo voy a aprobar Estaba mintiendo El señor González Pero de una forma Descarada Porque el proyecto Se le llevó El proyecto Era viable El proyecto Estaba realizado Por los técnicos Competentes En la materia El correspondiente Arquitecto Y él Te doy una imagen Que la puede ver En www.sucamogan.es En relación A este pleno Y es que Cuando la compañera Isabel Santiago Comienza la lectura De la moción Yo me levanto Y reparto Un folleto informativo Resumen De lo que era La moción en sí Con un díptico Con unas imágenes Y un resumen Un poco De lo que venía Haciendo la moción Y el señor González En ese momento Se ausenta del pleno Y cuando vuelve Y se encuentra Con el díptico Sobre la mesa Pues él Literalmente Lo rompe Y lo tira a un lado Ni siquiera se para A leerlo Entonces claro El señor González Quiere derribar El campo de lucha El señor González Mentía Cuando decía Que si le llevábamos Un proyecto serio En el que Cubiese nueve guaguas Y se amoldase El proyecto De millón de euros Lo iba a probar ¿Por qué? Porque el señor González Está tomando Estas alternativas Que lo único Que están mirando Es Dos objetivos Uno Que no perdamos La subvención Del millón de euros Y dos Evitar el derribo Del campo de lucha Se lo está tomando Como un pulso político ¿Un pulso político En qué sentido? Oiga Si yo Cojo el proyecto Que me presenta La oposición Y lo apruebo ¿Eh? Pierdo credibilidad O pierdo fuerza O pierdo liderazgo Yo no sé Qué estará pasando Por la cabeza Del señor González En lugar de tomárselo Como una Tendida de mano En el sentido de Oiga Dese usted cuenta De que existe Esta alternativa Dese usted cuenta De que es ejecutable Y dese usted cuenta Del exclamor popular Que claramente Está diciendo No Al derribo Del campo de lucha Hemos recopilado Más de mil firmas En relación a la oposición De los vecinos De playa de Mogán A que se derribe El campo de lucha Entonces Evidentemente Marían Nosotros hemos hecho Todo lo que ha estado En nuestra mano Le hemos presentado Incluso un proyecto Para que a condición Y rehabilite El campo de lucha Y lo adapte A la ley De espectáculos públicos Y seguridad Porque una de sus excusas Era Es que ni siquiera Está adaptado A la ley De espectáculos públicos Y seguridad Y nosotros Le hemos dicho Tome usted Un proyecto Para que usted Adapte la instalación A la ley De espectáculos públicos Y seguridad Por 7.600 euros Que son 2.000 euros Más De lo que él piensa Gastarse En el alquiler De un local privado Durante dos años Para aquellas personas Que no conocen En el campo de lucha En Playa de Mogán ¿Qué tipo de actividades Se hacen en este campo? Pues en Playa de Mogán Se hacen todo tipo De actividades Culturales Y lúdicas Se celebran Las fiestas del Carmen Se celebran también Encuentros para talleres Se celebran bodas Se celebran bautizos Se celebran comuniones Y un largo etcétera De celebraciones De los propios vecinos Que solicitan Del ayuntamiento Autorización Para utilizar Esas instalaciones Para ello Pues celebrar Sus fiestas privadas Bautizos comuniones Y demás Y para la celebración De las fiestas del Carmen Que se venía celebrando ahí Pues hasta hace muy poco ¿No? Lo que ocurre Es que por parte Del señor González Se le ha metido en la cabeza Derribar ese campo de lucha Para instalar O para construir En su lugar Construir Si podemos llamarlo así La estación de Guagua Porque si Si tuviésemos la maqueta Podrían todos comprobar Como eso Entendemos que no vale Un millón de euros Y terminar Con la larga historia Y la larga Y la larga tradición Que viene protagonizando El campo de lucha Para Playa de Mogán Que a día de hoy Es un edificio emblemático En la playa Que todo el mundo quiere Y que todo el mundo Aprecia muchísimo Lo que yo A colación De lo que decía Mensay Precisamente Esta semana No, la semana pasada Tuvimos una Una reunión Con el gerente De la autoridad única Del transporte Porque es el que lidera Los dineros El que tiene los dineros Del Cabrido de Gran Canaria Para el campo de lucha Porque habíamos presentado Queríamos una cita con él Y le habíamos presentado El proyecto De la alternativa Y mira Y que curioso fue Que nos dijo Junto con el técnico Que nos acompañó En la reunión Que precisamente Los fondos que van destinados Que ya sacaban Es cierto Que ya sacaban En junio del 2013 Pues que resultaba Curioso Que desde el año 2009 Desde el año 2008 Había dinero Porque esos dineros Vienen un 50% De los fondos europeos Y un 50% Del gobierno de Canarias Para hacer este tipo De inversiones A peaderos Se llama O paradas preferentes Como la que tenemos En Puerto Rico Pero que curioso Que en el año 2009 2008 2010 2011 El señor González No haya movido Lo que tenía que mover Como alcalde Para que esos dineros Vinieran para Mogán Que bueno Que es la costumbre Así no tenemos Por ejemplo El centro de salud De Playa Mogán Porque cuando El partido popular Estaba gobernando En el gobierno de Canarias Se dejó escapar el dinero Con el proyecto realizado Para el centro de salud De Playa Mogán El centro de estancias diurnas De Playa Mogán Que también teníamos El proyecto realizado Y teníamos el dinero Bueno pues Por falta de Gestión de él Pues se lo llevó El municipio de Valverde En el Hierro Que ahora sus mayores Están disfrutando De una obra Y un edificio Que nos teníamos Que haber estado Beneficiando nosotros Ahora Y bueno Lo que le quiero decir Es que por la falta De su gestión Y por la falta De su dedicación Hacia el municipio De Mogán Pues ahora Le han renovado Y le han dicho Bueno tienes este dinero Otra vez Que vaya para Mogán Pero es que ese dinero A lo mejor se tenía Que haber venido Para Mogán En el año 2008 En el año 2009 En el año 2010 En el año 2011 Que si estaba Y así no lo confirmó El gerente De la autoridad De la autoridad Única del transporte Entonces Que es lo que pasa Como dije anteriormente Que aquí se trabaja En base a improvisación Esto es como el presupuesto Es decir Hoy me levanto Y hoy que hago Pues esto Pues esto Mañana me levanto Otra manera Y la prioridad Va a ser otra Y paso a mañana Me levanto Y la prioridad es otra Es decir No hay una continuidad En el proyecto Que pasa con La estación de Guaguas O la parada preferente De Playa Mogán Nosotros le hicimos Las cuatro propuestas También La autoridad única Única del transporte Y que curioso Que de las cuatro propuestas Dos de ellas Las vieron bastante viables De las que les pusimos Aparte del proyecto Llevamos también La instalación De un puente Para un poco La reordenación Y el desahogo De un punto concreto De Playa Mogán Entonces Fueron varias alternativas Las que la autoridad Única del transporte Acogió muy bien Por parte de nosotros Y bueno Que también iba a plantear Bien es cierto Que el gerente Dijo que al final La última decisión La tenía el alcalde Pero bueno Nosotros estamos luchando Para que ese campo De lucha No se derribe Bien es cierto Y como dice la compañera nuestra La concejal de Playa Mogán Tania Alonso Que seguramente La disponibilidad del terreno Porque a día de hoy Todavía no ha ido a pleno Porque tiene que ir a pleno La disponibilidad del terreno Para dárselo Al cabildo de Gran Canaria Y en base a eso Empezar la redacción del proyecto Pues serán para después De las fiestas del Carmen De Playa de Mogán O sea Las cuentas le cuadran Porque prácticamente Allí lo que va a hacer Es demoler Echar el asfalto correspondiente Hacer los apeaderos Que le correspondan Y un toldo Y poco más O sea Es más o menos Lo que nos dijo el gerente Entonces Bueno Una cuestión de 4 o 5 meses Está Porque la justificación del dinero Tiene que estar Antes del 30 de junio Del 2013 O sea Que le va a dar tiempo Para hacer esa gestión Y bueno Y que la fiesta del Carmen De Playa de Mogán Es del 15 Del 17 de julio Al 31 de julio Entonces Una vez que finalicen Seguramente Tomará la medida De poner a disposición De los terrenos El campo de lucha Para su derribo Y después Lo que lleva Aparejado por otro lado Es decir En los bajos del campo De lucha Está el centro de salud De Playa de Mogán Que bien es cierto Que la parcela Estaba cedida Al gobierno de Canarias Desde el año 2005 Y bueno Usted cuente Desde el año 2005 Hasta el año 2012 Los años que han pasado Y nosotros En Playa de Mogán No tenemos centro de salud Aún a pesar De que las urgencias De Beneguera Mogán Pueblo Barranco de Mogán Y Playa de Mogán Se concentran todas En Playa de Mogán Entonces Son una población Alrededor de los 3.000 habitantes Entonces Esa inversión Tampoco se ha hecho Por la dejación Por parte del alcalde De sus funciones Porque mientras Otros municipios Están disfrutando De sus centros de salud En épocas de bonanza En la anterior legislatura Nosotros seguimos Con un centro de salud En aquellas condiciones Entonces Lo que ha hecho El alcalde Es Pues bueno Pues vamos a Lo que vamos a hacer Es alquilar Unos locales Comerciales Privados Cuyo coste mensual Van a ser de 3.000 euros Que lo paga el ayuntamiento Pero bueno Hasta día de hoy Hasta día de hoy No habrá Ningún expediente Abierto por parte Del ayuntamiento Donde Ese pago Se vaya a realizar Y ese contrato De alquiler Por parte del privado Y la administración local Se vaya a realizar Nosotros tenemos pendiente Una reunión Con la consejera de sanidad Del gobierno de Canarias Doña Brígida Mendoza Un poco para arrojar luz A lo A lo que va a pasar Con el centro de salud De Playa de Mogán Que a día de hoy El grupo de gobierno No nos da respuesta Bien que han sido preguntados En el último pleno Y siguen sin dándonos Respuestas Es decir Unos curantismos Que se tienen Con el campo de lucha Y el centro de salud De Playa Mogán Pero bueno Que nosotros arrojaremos La luz a los vecinos ¿Cómo va El tema también Del plan general De ordenación Del municipio Un instrumento Básico Necesario Para el desarrollo De cualquier De cualquier municipio Ya sea Mogán Ya sea Las formas de Gran Canaria Hombre Por parte del señor Concejal de Urbanismo En una entrevista Que concedió Recientemente A un periódico digital De San Bartolomé De Mogán Pues estamos trabajando En ello Y estamos trabajando Y estamos trabajando Pero no se ve Ningún tipo de resultado Ni se ve El trabajo hecho Lo que te quiero decir Mariana En este día de hoy La realidad del plan general La realidad de la redacción Del plan general En Mogán Es nula ¿Se está redactando El plan general En Mogán? No lo sabemos Lo que sí sabemos Es que El grupo de gobierno Ha tenido Nueve años De mayoría absoluta Para tener Al menos El avance Del plan general Y el informe De sostenibilidad ambiental Aprobado Aunque sea la primera fase Del plan general A día de hoy No tenemos Absolutamente Nada Existen dos informes De sostenibilidad ambiental Informados De forma desfavorable Por parte del gobierno autónomo Y por parte del cabello insular Existen dos informes De avance Del plan general Informados también Desfavorablemente Por parte Del cabello insular De Gran Canaria Y del gobierno autónomo Existe también Una incongruencia Total y absoluta En el sentido De que La primera redacción Del informe Y del avance Se le encarga A un despacho Que realiza El documento Que luego se remite Al gobierno Y al cabildo E informan Desfavorablemente Y en lugar de Pedir responsabilidades A ese equipo redactor Que le hemos dado ya Cerca de 600 mil euros Para la redacción De esos proyectos En lugar de pedirle Responsabilidades Y decirle Oiga Que ha ocurrido Con los documentos Que yo le he encargado A usted Que me los han informado Mal desde el cabildo Y el gobierno autónomo Que hace el grupo De gobierno Volver a encargar La redacción De los mismos proyectos Al mismo equipo redactor Ese mismo equipo redactor Entendemos nosotros Que lo que hace Es cortar Y pegar El primero En el segundo Y volverlo A enviar Al cabildo Y al gobierno autónomo Por parte del grupo De gobierno Y por segunda vez Vuelven a informar De forma desfavorable Ante esta incongruencia Y ante esta desfachatez Dicho sea Con el debido respecto Pues el propio gobierno De Canarias En una conversación Que tuvimos En una reunión Que tuvimos Con don Domingo Berriel Nos dijo Nosotros le hemos ofrecido A Mogán La posibilidad De firmar Un convenio De colaboración Para la redacción Del plan general ¿Y qué nos ha dicho El señor González? Pues que Negativo Que mientras él Sea alcalde de Mogán Será él Quien se encargue De la redacción Del plan general Con su equipo redactor Que todo el mundo Sabe que es un conocido Despacio de arquitectos De la farmacia En Canarias Al que se le ha dado Muchísimo dinero Y la realidad Del plan general A día de hoy Es nula Nosotros echamos de menos Ese ejercicio De responsabilidad Por parte del señor González De la misma forma Que lo hizo Don Marco Aurelio Pérez Don Marco Aurelio Pérez Lo primero que hizo Al llegar Al gobierno De San Bartolomé De Tirajana Fue sentarse Con el gobierno autónomo Y firmar un convenio De colaboración Para la redacción Del plan general Con las correspondientes Comisiones de seguimiento Tanto políticas Como técnicas Para hacerle un seguimiento A la redacción Del plan general Tanto del ayuntamiento Como del gobierno autónomo Sentados en una misma mesa De negociación Lo que decimos al señor González Inclusivamente suya Y solo suya ¿Por qué? Porque ha sido su grupo De gobierno Con mayoría absoluta Los que han protagonizado Un desgobierno Los últimos cuatro años Sobre todo En relación Al plan general Entonces Mogán Muchísimos puestos de trabajo Y ahora La última inversión Que quiere traer Ese señor Mascorelio Pérez Que es el mayor parque acuático De Europa Que va a ser construido También en San Bartolomé De Tirajana ¿Por qué? Porque ofrece seguridad jurídica A las inversiones Y ofrece seguridad jurídica A los empresarios Algo de lo que dictamos A día de hoy Muy tristemente Para todos nosotros De Mogán Entonces ¿Cuál es nuestro deseo? Que el grupo de gobierno Se ponga las pilas Que el señor Tomás Lorenzo Se ponga las pilas Y que el señor González Se ponga las pilas Y de una vez por todas Se pongan a trabajar De una forma real Y efectiva En la relación Del plan general Para que así Nosotros Mogán Uno de los municipios Más ricos Me atrevería a decir yo Que de España incluso Pueda dejar de tener Un índice de paro Como el que tenemos Que no debiéramos Y pudiésemos presumir De lo que realmente somos ¿Algo más que quieran añadir? Mensei o Nalia Bueno de hecho En relación con Con el tema Del plan general También tuvimos Una reunión Con los miembros Y los técnicos De GESPLAN Y bueno Que también nos decían Un poco de lo mismo Sobre todo GESPLAN La parte que está haciendo El plan de modernización Para Playa Mogán Que es el que va a suplir Si se aprueba El plan de modernización Lo que es la normativa Que afecta A Playa de Mogán Entonces Lo que hablábamos Con ellos Era eso ¿Cómo es posible Que un documento De tal y tal Vital importancia Para lo que es Sobre todo En la parte de Playa Mogán Que va a crecer A corto o medio Medio plazo ¿Cómo es posible Que no se haya consensuado Con Precisamente Con la situación Que hay ahí De empresarios Con los vecinos Y demás Y que no se ha liderado En primera persona También por Por el ayuntamiento Pero bueno Ellos están haciendo Su trabajo Ellos desde las palmas Están haciendo su trabajo Y es lo que dicen ellos Es decir Si no hay interés Ninguno Por parte del ayuntamiento De Mogán En saber Cómo se está redactando El documento Ya que después Va a revertir O revertir Y afectar La normativa Al desarrollo En este caso De Playa de Mogán Pues es lo que pasa Y otra de las cosas Que si echamos de menos Que tanto se presume De tantos cargos Que suele tener Que tiene El señor González Que es el alcalde de Mogán Es consejero en el Cabildo Sin cartera En el Cabildo de Gran Canaria También forma parte De asistencia A las reuniones Del Patronato de Turismo De Gran Canaria Y encima También es presidente De la Comisión de Turismo De la Federación Española En el municipio Y provincias Cómo es posible Que a día de hoy Mogán No esté conformado Dentro Conjunto con San Bartolomé De Tirajana No sea miembro Del consorcio De rehabilitación Entonces Bueno Es una muestra más De la debilidad Del señor González Dentro de las administraciones Que por muchos cargos Que ostente Yo creo que no se le está mirando Como se le tiene que mirar Muy bien Pues muchísimas gracias Onalia Bueno Por estar aquí Muchas gracias a ustedes Y a gracias Me dice Navarro Por estar aquí Muchísimas gracias a ustedes Y suerte Suerte a la posición En el municipio de Mogán Y a seguir trabajando Muchas gracias Espero que la entrevista De hoy De Onalia Bueno Concejala de Ciucar En el municipio de Mogán En el ayuntamiento de Mogán Y el compañero también De Ciucar Mensei Navarro Portavoz de Ciucar En el municipio de Mogán Haya sido sagrado Muy buenas noches Gran Canaria ¡Gracias!